No temo que sí, se trata de ti Voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder Y no es llego peor que el que no quiere ver En mi aquí vencida, casi convencida Que intentarlo es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a dónde va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Salto del plan, caigo en tu red Y vuelvo a pisar La piedra que pisé Y mi corazón se vuelve a partir Que no es sorda o peor que el que no quiere ver Estoy aquí vencida y casi convencida Ya no hay nadie más Idiota aquí que yo muero por tu boca Y la boca mía Y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Obrir